No se hasta cuando hay olita Yo tanto tengo que padecer No se hasta cuando hay olita Yo tanto tengo que padecer Te quiero tanto, te adoro mucho Sal de tu casa y vamonos Te quiero tanto, te adoro mucho Sal de tu casa y vamonos Así, 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 bailando Las golondrinas cuidan su nido Así yo cuido tu corazón Las golondrinas cuidan su nido Así yo cuido tu corazón Te quiero mucho, ay, olita Por ti daría mi corazón Te quiero mucho, ay, olita Por ti daría mi corazón Gracias al cielo Y las estrellas Fueron testigos de nuestro amor Gracias al cielo Y las estrellas Fueron testigos de nuestro amor Noche tras noche Mis ilusiones Frente a tu puerta Cantaba yo ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Suscríbete!